Con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para considerar municipios y jurisdicciones de Michoacán libres de paludismo, también conocido como malaria, se instaló el Comité Estatal para la Certificación de Áreas Geográficas que han eliminado la transmisión de paludismo. Coctemoc Mayamoctezuma, director general de Adjunto de Programas Preventivos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, SENAPRESE, recordó Michoacán presentó casos hasta el año 2005, pero en la actualidad ya no se tiene registrado ninguno. ¿Qué pasa en el estado de Michoacán? Aquí en la parte alta tuvimos alguna ocasión hasta cuatro de las ocho jurisdicciones sanitarias afectadas y hasta con 30 municipios que tuvieron casos. Maya Moctezuma dijo se tiene focalizado el problema en tres municipios. En la actualidad tenemos muy focalizado nuestro problema solo en tres municipios, Aquila, Lázaro Cárdenas y Tumbicativa. Pese a esto dijo no se debe bajar la guardia y continuar con la prevención. Aunque no tenemos casos, el resto de los municipios, no solo estos tres, que se encuentran entre las jurisdicciones de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, en el resto del estado las ocho jurisdicciones den continuidad a los trabajos realizados. Por su parte, el secretario de Salud de Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, aseguró a nivel mundial se registran más de 200 millones de casos y que el paludismo causa 500 mil muertes al año, por lo tanto debe de considerarse un problema de salud grave. En Michoacán, desde 1957 instalada la Comisión de Lucha contra el Paludismo, pues empezó utilizándose insecticidas potentes como el DDT. Esto ha evolucionado y creo que hay mejores productos hoy en día. Maya Moctezuma afirmó no se puede ver al paludismo como distante, pues en este año se realizarán diversos eventos en el continente, como la Copa Mundial de Fútbol, a efectuarse en Brasil. Pero hay una serie de eventos internacionales que ponen al mundo en un riesgo permanente. Brasil será visitado por los países del mundo, algunos de Asia, de Europa, de África, donde hay paludismo. México será sede en noviembre de los Juegos Centroamericanos. Finalmente recordaron esta acción busca construir una sociedad con mayor calidad de vida. La instalación de este comité y su trabajo va a documentar y certificar que Michoacán tiene progresos en el área de salud. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.